Amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy es 19 de septiembre y este video se va a hacer porque hoy es el simulacro de sismo empieza a las 12.19 y yo la verdad es que no tengo ni idea qué se tiene que hacer en un sismo en un simulacro así que he llamado a un amigo, a Roberto que lo quiero mucho él trabaja en un edificio público y él nos va a enseñar y yo voy a aprender a qué cosas tenemos que hacer delante de un sismo entonces no me enrollo más porque nos está esperando y vamos a buscarlo a ver el día cómo va a ser hoy un besito Bueno, acabamos de llegar estamos delante del edificio público ya estoy viendo ahí a nuestro amigo Roberto Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Apapacho Bien, bien, esperándolo La verdad es que, como os decía yo no tengo ni idea cómo se lleva a cabo un simulacro tenemos a nuestro amigo Roberto que nos va a explicar todas las cosas que tenemos que hacer Así es Vamos adentro Vamos para adelante Roberto, ¿cómo estáis el día de hoy? Bien, bien, bien ya emocionados justamente por este día tan importante Ahora sí que la tierra sigue moviéndose moviéndose y es inevitable ¿Se hace una vez al año los simulacros? No, son cerca de tres Roberto, llevo cuatro años viviendo acá y nunca me ha tocado un simulacro uno y porque me lo dijeron no lo escuché desde casa Te lo platicaron Me lo platicaron Ajá O sea que soy no tengo ni idea soy primeriza, primeriza Pues es un edificio que son de diez pisos Guau Nosotros estamos casi casi a la mitad Siendo quinto piso ¿Nos da tiempo de bajar? No ¿O nos quedamos arriba? No, la recomendación es después del segundo es repliegue ¿Qué es repliegue? Ir hacia las zonas más seguras Es importantísimo que cada edificio cuente directamente con la ruta de evacuación En este caso indica hacia allá porque están las escaleras Ok Al ser un quinto piso no hay chance de bajar hasta abajo Tenemos que ir a lugares más seguros de esta planta Así es Las columnas grandes anchas de las cuales están asignadas el lugar de cobijo el lugar precisamente de resguardo Todo el personal se va a concentrar porque son las columnas Al estar en el quinto piso tenemos que buscar la zona como más fuerte más segura y son las columnas ¿No? Así es Ya Es el soporte que al momento de que suene la alarma es venir y resguardarse Aquí aquí parados Sí En este caso que es el ala oriente vamos a salir por la Hay otras escaleras allá Por la escalera Ok Sí que vendría siendo esta O sea, veo que están todos como muy organizados cada uno sabe en qué columna tiene que ir y por qué escalera tiene que bajar ¿No? ¿Qué consejos por ejemplo a mí me das como extranjera? Básicamente es guardar la calma Yo sé que es bastante difícil Yo te puedo decir que el miedo es un sentimiento natural En caso de sismo o incendio no utilizamos el ascensor Ok Para nada A veces hay fallas eléctricas Ok Siempre por escalera ¿Cómo se vive en los sismos allá en España? Me estoy poniendo nerviosa Mira que sé que es un simulacro No hay sismos allá Entonces para mí esto es nuevo No es un territorio donde haya sismos Ha habido alguno pero muy bajito Muy leve Para mí esto estoy con la piel chinita porque bueno es muy duro Estaría tres horas hablando contigo porque me parece tan interesante pero se nos va a ir la hora Yo no he mirado la hora No, deja de eso Nos va a tocar La alarma un momento mientras platicamos Alan, ¿cuánto hace que estás trabajando acá? Cuatro años aproximadamente Cuatro años Nosotros somos de Protección Civil Aquí pues todos llevamos un protocolo Primero es replicar a las personas a la zona de resguardo y que guarden la calma Obviamente como todo siempre pues sin correr sin gritar sin enfocarse sin interés y considera que llega en un tiempo de un minuto Posteriormente es otro minuto para poder descender y acudir a la zona que es la zona de menor riesgo que aquí es a la siguiente cuadra Ok, pues ya sabemos calma me lo digo a mí misma porque tengo no sé sé que es un simulacro pero estoy como nerviosa o sea estoy Claro, claro siempre, siempre siempre vamos a estar nerviosos por todo lo que ha pasado No se preocupen aquí estamos justamente para protegerlos Suerte suerte de Alan y Roberto Sí Nada, tenemos media hora así que vamos a guardar la calma y vamos a ver cómo va fluyendo todo y cómo lo hacen porque estamos aquí para aprender o sea yo estoy aquí para aprender para ojalá no nos pase pero en un futuro pues podamos actuar correctamente Están preguntando todo el rato si hay dudas de lo que tenemos que hacer o sea se están asegurando que todo el mundo sabe qué tiene que hacer y en qué momento todo el rato van pasando hay dudas hay dudas en plan ahora o no se pregunta más cada uno tiene que saber qué hay que hacer ok son las 12 y 18 este el corazón me va a mil falta un minuto para que suene la alarma sísmica no sé si va a sonar muy fuerte leve no tengo ni idea brigadistas pueden venir tantito por favor ya si un gato así es moni yo no escucho nada repliegues volumbras eso es la alarma todo resguardo llevas el tiempo todo resguardo y ahora es otro minuto más antes de bajar listo hacemos unas filas por favor hacemos filas para evacuar van cerrando puertas y controlando que no faltara nadie empezamos a bajar si tratamos que no se quede nadie en la oficina que no haya ningún inconveniente para poder salir al último no pierdan la pila dos en dos por favor no sé si son los nervios ahorita pero la escalera se hace eterna que nervios señores que nervios que buena la coordinación de dos en dos por favor de dos en dos se escucha algo para allá no sé si es la alarma todavía tú escuchas la alarma es la alarma eso no es un carro un carro estoy nerviosa yo no sé qué escucho se les va a pasar lista Méndez, Salvatorio, Cristian Sánchez, Valderas Gudiño, Alvarado Rodríguez, Ríos ahorita pasan lista para ver si alguien se ha quedado dentro están tan bien organizados es alucinante lo que ha pasado es que ha faltado gente o sea no han dicho a todos qué pasa que esto es un simulacro y ven pues en qué han fallado o en qué cosas pueden mejorar cuando estábamos arriba vi que cuando estábamos parados en el muro había todos tenían como la mano izquierda arriba elevada sí, puesta en el recarga bueno, no recargada en el elemento estructural ¿por qué se hace eso? para evitar caídas o sea como para para agarrarte en el momento en el que se mueve exacto y no te caigas ok gracias lo que es el simulacro sería esto o ahorita tienen que platicar o algo hacemos probablemente una valoración una valoración ahorita van a hacer una valoración de cómo ha ido el simulacro ¿no? entonces, bueno quería platicar con Roberto pero ahorita no podemos es muy importante lo que están hablando para mejorar este en unas futuras ocasiones los puntos fuertes y los débiles ¿no? están todos juntos iba a entrar pero no me han dejado bueno ¿qué está temblando? ¿sí? ¡hey, hey, hey! tranquilo se repliegan replieguense repliegate Moni repliegate ¿qué pasa? replieguense todos los replegados no se me bajen no se me bajen allá replegados allá de tu lado por favor ¿sí? sí guardamos la calma por favor tranquilo ¿y tendremos que ir por allí ahora? agua ya está temblando ya está temblando no, no tranquilo 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 respiremos va a estar ya, ya, ya ya, ya, ya ya ¿qué está pasando? tranquila, tranquila van respira, respira un poco respiren van respiren bueno ya está pasando ya está pasando ¿qué está pasando? Ya está pasando Ya está pasando A ver Añadle eso que conviene por favor Primero que sean las personas que son más hitters Y ayudamos a la atención No, 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 no No, 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 no No podemos Nadie A ver A ver Tranquilo Tranquilo Por favor, nadie grita, por favor Nadie grita Además no más grita Por favor, tranquilo Ya está pasando Tranquilo Tranquilo ¿Soto, dame tiempo? Ya Leo, dos filas Pero ya Ahorita Son los edificios Es lo que viene en la parte de arriba Se sigue moviendo Se sigue moviendo Va, está pasando El edificio no le pasó nada Estamos seguros Ahorita que pase El movimiento Van a tomar sus cosas No La cartera El celular Las llaves El dinero No Rápido En favor Dos Nada más Dos en dos Dos en dos Dos en dos, por favor Mantenemos la calma Vayan contigo ¿Estás bien? Sí, sí, sí Ok, tranquila Tranquila, tranquila Ahorita tranquila Y me vas con ella Tranquila Ok, más de dos segundos Tranquila No, 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 no A prisa A prisa Rápido, rápido Rápido Va muy lento Más rápido Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. O sea, ha sido... Ni tan largo. Ni tan largo. Fue más impresionante hoy porque fue mucho más largo y más intenso. ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo estás, señor? Porque yo estoy nerviosa, perdida. ¿Estabas en el quinto? Sí. ¿Y tú? No, iba apenas a subir. Íbamos aquí a media calle y de repente estaba hablando una compañera y dice, sí, 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 está teniendo. No pasó nada. No pasó nada. Ya pasó. Ya pasó. żyć, sí, 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 sí. ¿Para que rápido contemos? Ya va la tercera que nos pasa. Ya, ya. Terminamos, subimos. Es que es una broma. Es una broma. Justo el simulacro y hay el sismo. Justo a las 19. Es el de aquí. Bueno, salieron corriendo. Pensaba que era una broma, que estaban haciendo una broma. No, no, no. Hacen una labor. Ya. 27, 28, 29. No hay que fumar porque puede haber algo de gas, ¿no? Puede haber filtros de gas y puede ocasionar una accidente. Claro. 35, 36, 37, 38, 39. ¿Cómo estás? Tranquila, ya salimos. Sí, ya salimos. Pero gracias a Dios. ¿En qué piso ha estado usted? La otra vez en el 8 cuando se nos cayó el edificio. Dije, no va a pasar lo mismo. Se movió mucho, ¿verdad? No, es que ya nos pasó lo mismo. ¿Qué pasó? ¡Obra! ¡Obra! Estamos nervios ahora. ¿Ustedes cómo están? Bien. Me salen los nervios ahora. ¿Qué pasó? En el momento no, pero luego sí. Sí. 6.8. Eliminar de 6... Ah, bueno, acaban de generar uno nuevo. 7.4. Al sur de Coalcomán, Michoacán. Y el estudio, en teoría, el simulacro era de 8.5 en Michoacán. Ajá. 7.4. ¿Es fuerte? Sí, es fuerte. Yo creo que la fortuna es que el sismo fue oscilatorio, no trepidatorio, a comparación del 2017. ¿Cómo es lo de oscilatorio? Oscilatorio es cuando el movimiento se mueve de lado a lado y el trepidatorio es cuando brinca. ¿Y el 17 fue así? Ajá, el del 2017. El del 2017 fue una combinación de dos. El primero que había sido oscilatorio, me parece que venía como de Chiapas, y el segundo que fue trepidatorio vino de Entrepuebla y Morelos. Ya en el momento en el que fue el trepidatorio fue donde todos los edificios colapsaron. Que ahorita, antes era un simulacro, pero ahorita tienen que estudiar si se ha dañado, ¿no? Es correcto. Sí, ahorita ya se requiere un estudio real. ¿Pero vamos a poder regresar al edificio? Al edificio ahorita no, probablemente el día de mañana o tres días después. Ok, ok. ¿Cómo es tu nombre? Ezequiel. Ok, Ezequiel, espero encontrarme contigo, pero no en un ambiente así otra vez. Sí, no, acá estamos. Ok, gracias. ¿Cómo están ustedes? Porque las veo sonriendo y yo tengo ganas de llorar solamente. Es que nos estamos acordando de donde vivimos allá arriba. ¿En qué piso estaban? El 5. Todos estábamos en el 5. ¿Ustedes estaban en el edificio en el 2017 acá? Ellas. ¿Vosotras? Sí, ¿y qué? ¿Cómo lo sentiste? Fue terrible. Estábamos en el octavo piso y también estábamos pegadas al pilar, pero ya se movió. O sea, el techo se estaba cayendo, el piso se estaba abriendo, las ventanas se estaban rompiendo, todos los muebles se movieron y por un momento sí pensamos que no la íbamos a salvar. La verdad, afortunadamente todo el edificio se salvó y se colapsó el cuarto piso. Sí, yo estaba en el quinto piso. Sí, yo estaba en el quinto piso y sentí cuando se iba colapsando el 4 con el 3 y estábamos en la escuela porque yo estaba en la prepa y apenas pudimos salir. El de 85, me está hablando usted, ¿verdad? Sí. Guau. ¿Y cómo está, señora? Bien. Espero que no van a haber más réplicas, ¿no? Esperemos que no, pero sí hay que estar tranquilos y estar a salvo por el momento. Ella nos ayudó mucho porque nos vio muy nerviosos, nos dijo calmaros, todo está bien, tranquilos y que pase. Gracias. Bueno, una papá. Sí sé que fue. Ya, ya. Las veo con el celular, están hablando con la familia. Sí, sí. Este, todo bien? Sí, bueno, fue un poco el susto, este, el susto y recordar el temblor pasado. Del 17. Sí, fue así como que, guau. Ya, emoción. Sí, fue un susto, sí. Ya, lo sintieron muy fuerte porque yo no sé si es el mío, el primero, yo lo noté muy fuerte, no sé. Sí. Es muy fuerte. Fue, fue, sí, conciliatoria. Yo pienso que si hubiera estado toda la gente que estaba en el edificio, quién sabe si hubiera aguantado. Ay, bueno. Ya. Dentro de Romano hemos tenido suerte. Sí. Así es. Así es, sí, sí. Ya. Ya, ya pasamos. Gracias, señora. La vi con el celular, digo, debe estar hablando con la familia, que todo esté bien. Sí, 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 que todo esté bien. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Espero que estén todos bien, que lo hayan sentido poquito, que no haya más réplicas. No tengo palabras. Os juro que esta noche, mientras dormía, sentía que tenía que hacer este video porque yo, por ejemplo, no soy conocedora de las cosas que tenemos que hacer. Y digo, va, voy a informarme al caso de sismo, qué tengo que hacer. Los pasos que hay que seguir para hacer lo correcto. Y justo venimos aquí y pasa esto. Tengo una impotencia, una rabia. Pero bueno, agradezco haberlo vivido con Roberto. Agradezco haberlo vivido con todos ustedes. Los que estaban en el edificio, los que me han agarrado del brazo, los que me han bajado, me han dicho, Moni, tranquila, calma, todo está bien, no hay más réplicas. De verdad, gracias. Gracias a los que me habéis, pues, apoyado, habéis estado a mi lado dándome calma, ¿no? Porque, para todos, pero he sentido mucha angustia, mucho miedo, mucho... De hecho, pensaba, no sé, no me creía lo que estaba pasando. Cuando digo que se habían levantado de golpe, que me parecía una broma, ya sé, no entraba una broma. Pero era tan fuerte que no me podía imaginar que era un sismo, ¿no? Y he pensado, no sé, a lo mejor forma parte del simulacro. Yo qué sé, no sé, se me han pasado mil cosas por la cabeza. Pero bueno, señores, estamos justo parados delante, bueno, debajito del edificio. Y estamos esperando a Roberto, que él ha subido a controlar que todo esté bien, el edificio esté bien. Que esté bien, y lo siento, estoy muy nerviosa, no me salen las palabras, y bueno. Qué nervios, señores, qué nervios. Ahorita ya empieza a funcionar todo el tráfico. Justo cuando hemos bajado, yo no me he dado cuenta, pero estaba todo el tráfico parado, lo habían parado, y ya empieza a funcionar todo. Roberto, ay, te tengo que decir que gracias por... ¿Esta experiencia? Esta experiencia. Ok. No ha sido mi primera vez, la he compartido contigo, la verdad. Ay, no me salen las palabras. Solo te digo que este día no lo voy a olvidar nunca. Por bien y por mal, no lo voy a olvidar nunca. Gracias. No. ¿De qué? O sea, simplemente nos tocó, y pues bueno. El consejo es de que la gente se prepare, que sigan los protocolos. ¿Sí? Y este... Y pues adelante, porque esto sigue. ¿No? Un apapacho fuerte. Gracias, Robert. Gracias. Ay, gracias. Ay, no sabíamos que íbamos a vivir esto, eh. Qué fuerte, Roberto. Estoy interactivo. Ay, Dios mío. Ay. Gracias. Ay, Dios mío. Al menos el espiritu... Pues course. cadernizado. Tengo un golpe. live-n elevada. Yo apoyadPA. ¡Oh, bisou! Lo apap۔ Vol.